Atención ansiosos porque se ha comprobado que azar la nada misma es beneficioso para la salud. Sí, lo confirma y lo asegura el médico psiquiatra argentino Enzo Cascardo, que dice que hay que aprender a incorporar nuevas rutinas a nuestra vida, que pueden ser, por ejemplo, aprender a cocinar, aprender a dormir bien, a realizar alguna actividad física y que inclusive es muy importante aprender a dosificar las horas que le dedicamos a nuestro trabajo y a las actividades de ocio. Eso quiere decir a la nada misma. Hay que aprender a no trabajar a demanda, afirma él también. Y dice que es muy importante para nuestros niveles de estrés o de ansiedad aprender a disfrutar de hacer nada, de quedarnos quietos, de relajarnos o hacer alguna actividad por más de que nosotros estemos sintiendo que hacemos la nada misma. Así que a partir de ahora a disfrutar de esos momentos. Si no tenés ganas de hacer nada, está bien, estás manejando tus niveles de ansiedad. ¡Gracias! ¡Gracias!